Ya se está acercando la hora de almorzar y qué mejor que una receta amigable con el medio ambiente. ¿No es así, mi querido James? Amigable con el medio ambiente, Dani, pero muy importante, llena de sabor. Mucha gente tiende a pensar que la comida vegetariana puede ser un poco aburrida. Pero en este caso te voy a mostrar cómo transformarla, darle ese boost y esa explosión de sabor para que puedas incorporarla un par de veces a la semana. Me avisas antes de que explote, ¿sí? Seguro que sí. Muy bien, vamos a empezar con una cosa muy importante. Tengo por acá el brócoli, que como sabes es uno de los vegetales más saludables y lo que vamos a hacer es blanquearlo rápidamente. ¿Lo lanzas en el agua hirviendo? Lo lanzamos en el agua hirviendo por aproximadamente un minuto. Perfecto. Y después lo colocamos en agua con hielo para procesar. Para lo del color y todo aquello. Correcto. Avivamos el color y en este punto lo que hacemos es pues sencillamente darle ese boost de color que estamos buscando. Ahí está la receta para toda nuestra gente en casa. Empiecen a tomar nota de nuestra ensalada, en este caso de pasta tricolor. De pasta tricolor porque estoy usando una pasta orgánica y en este caso para darle el serving de vegetal que estamos buscando tenemos la espinaca, el tomate y por supuesto baja en gluten, ¿no? Muy importante. Entonces, un minuto vamos cocinando esto. Por otra parte, tengo un sartén donde voy a empezar a saltear mis vegetales. ¿Para qué? Para darle sabor muy, 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 muy caliente. Lo que voy a hacer es agregar un poquito de calabacines, en este caso zucchini, como le conocemos, pimientos rojos. Pimientos rojos. Y tengo unos portobelos, ¿verdad? Que como sabes... Hongos, setas, como lo quieras llamar. Exactamente. Como sabes, los portobelos o los hongos, en este caso, en las dietas vegetarianas son los equivalentes a la carne, ¿no? Entonces, lo que hacemos es saltear. Fíjate en el colorido, Dani. Automáticamente empezamos a ver. Vamos a agregar un poco de romero. Va a ser nuestro agente aromatizante. Muchísimo perfume. Y es lo que va a transformar nuestros vegetales de tener un sabor básico a un sabor mucho más profundo, ¿verdad? Un poquito más desarrollado. Por otra parte, tengo nuestra agua con hielo en este... Ya pasó el minuto, ¿verdad? Ya pasó el minuto. Lo que vamos a hacer es colocarlos. Y acá lo que hacemos es detener el proceso de cocción. Muy bien. Ahí está. Y fíjate como automáticamente el color del brócoli se intensifica tremendamente. Lo vamos a dejar por acá, ¿verdad? Seguimos salteando esto acá. En este punto, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar un poquito de sal. Quiero que le agregue usted, señor Sarpos. Mira, mira. Con estilo, por favor. Como tú lo haces, sí. Eso. Muy bien. Ahí está. Tú me dices cuánto más. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a empezar a deshidratar, ¿ok? Todos los vegetales para de esta forma tener mucho más concentración de sabor. Vamos a empezar a hacer la vinagreta. Una vinagreta sencilla, ¿ok? ¿Qué me dice que hacemos? Vamos a agregar... ¿Qué quiere que haga? Una cucharada de mostaza de yon para empezar. Una más. Agregamos siempre el vinagre o el ácido, en este caso, con el agente que nos va a ayudar a hacer la emulsión, que en este caso es la mostaza. Como se llama, mostaza de yon. Vamos a agregar aproximadamente un poquito más de una cucharita o dos de vinagre, en este caso de vino rojo, exactamente. Vamos a agregar una cucharada de miel para empezar a hacer un balance de sabores entre lo salado y lo dulce. Vamos a ver cómo va el salteado por acá. Seguimos salteando. ¿Qué más hay que echarle, James? Bien, ahora lo que hacemos es agregar dos partes de aceite. Si agregaste dos cucharadas, agregamos cuatro de aceite, ¿verdad? Para empezar a hacer nuestra vinagreta. A mí me gusta hacerla dos a dos. ¿Por qué? Porque me gusta mantener un balance y notar la acidez en el aderezo. Mucha gente hace tres a dos o tres a uno. Un poquito de sal y vamos a agregar pimienta. Ahí está. Ahora, ¿listo, señor Sarko? Vamos. Vamos a empezar a... Ahí está. Lo vamos a dejar procesar mientras eso sucede. ¿Verdad? Lo que voy a hacer es tomar por acá un trapo de cocina. ¿Tú me dices, Jay? ¿Listo? Ya estamos por ahí. ¿Recuerda lo que estábamos hablando de los trapos de cocina? En vez de usar papel, por supuesto, es mucho más ecológico y amigable con el medio ambiente. Y lo que vamos a hacer es sencillamente secar el exceso de agua del brócoli. Así, tal cual. ¿Verdad? Y hablábamos de que es una ensalada. Pero es una ensalada que tiene todos los nutrientes que necesitamos nosotros en una comida o en un servicio de comida. ¿Verdad? Sin la necesidad de tener la proteína animal como tal. Entonces, además de ser una ensalada, es una ensalada tibia. Voy a agregar nuestros vegetales. Voy a colocar esto por acá. Vamos a agregar un poco de brócoli. ¿Te gustan los vegetales, verdad? Sí, como no. A mí me encantan los vegetales. Vamos a agregar un poquito de cebolla, en este caso cruda, ¿verdad? Para que nos dé ese kick de sabor y colorido. Vamos a agregar unos tomates. En este caso orgánicos. Mira el color que tenemos automáticamente. Y ahora vamos a agregar un poco de nuestra pasta. ¿Verdad? En este caso de tres colores. Se ve muy bien. Por último, tenemos nuestra vinagreta. Vamos a hacer un cc rapidito. ¿Tú sabes qué es un cc, verdad? No, no sé qué es. Un control de calidad. Ah. ¿Me parece? Sí, ahí está. Fíjate, señor director, vamos a mostrarle esto a nuestra gente en casa. Fíjate en la textura que toma la vinagreta sin tener, en este caso, que comprar una vinagreta del supermercado. Tenemos una textura, una vinagreta perfecta. Claro. Hecha en casa más sencilla imposible. Sí, señor. Perfecto. Ven, yo me encargo de eso. Perfecto. Vamos a ir sirviéndola entonces por acá. Siempre agregamos la vinagreta por los bordes para después ir llevándola de afuera hacia adentro. Entonces, agregamos la vinagreta bien aderezada. Venga. Muy amable, señor Sarcos. Y lo que hacemos es sencillamente mezclar. Y fíjate en el colorido de esta ensalada, que además la vamos a servir un poco tibia, deliciosa, súper aromática, súper saludable. Y una gran alternativa para una cena o un almuerzo de cualquier día de la semana. Mejor imposible. Imposible. Y además, para lo que a nosotros nos importa bastante, señor Sarcos, para impresionar. No impresiona un plato como este. Claro. Una copita de vino blanco, si así lo quisieras. Y llevamos esta cena o este almuerzo. Un pinot grillo estaría bien allí. A otro nivel. Un pinot grillo iría perfectamente por el nivel de acidez. Y, pues, por supuesto, balancea con la acidez que tenemos del aderezo. Albariño no camina allí. Lo servimos acá. Ah, un albariño. Un albariño también puede ir muy bien. Ahí está. Y entonces, tenemos esa maravillosa ensalada. Y una cosa que quería acotar la señora Zayda, una fiel televidente, nos escribió diciendo que su ceviche era mejor que el de nosotros. Ah, caramba. ¿Viste? ¿Qué te parece? Es la esposa de Corso, nuestro director. Un beso. Pues, confiamos en ella. Si ella lo dice, confiamos en ella. Gracias, James. Al volver...